Buenas tardes. ¡Juan Carlos Bodoque! ¡Ídolo de ídolos! ¡Ah! Estos son los paraguelas de lo que te hablé, Juan Carlos. Saludes, muchachos. ¡Es un honor tenerlo aquí, señor Bodoque! ¡No sabía que Guaripolo podía tener amigos tan importantes! ¡Oh! Tú debes ser Chispito. Y tú Robotio. Y tú el pequeño Hugo Agogo. Guaripolo, no para de hablar de ustedes. ¡Ah! Vamos, Juan Carlos. Tienes que ver eso que inventé. Te va a volar la cabeza. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Eso espero. ¡Sorprendente, Dami! Guaripolo, ¿cómo estás? ¿Quién me contrata, como todas? Bienvenidos a Plaplaco. ¡Otra vez falló el maldito proyector! ¡Esta productora es una estafa! ¡Como todas! ¡Televisión! ¡Para eso tengo muchas telas! ¡Bueno, tengo muchos recetos! ¡Vamos, Sammy! ¡Para eso tengo que hacer! ¡Cabeza! ¡Y que no te le mereza practicarlo día a día! Tienes que considerar tres cosas fundamentales. ¡Gurito, seguro me conoces! ¡Me da cuidado con el fuego y con las escaleras! ¡Si tocas ese cable te vas a electrocutar! Hola, mi amigo, segurito. ¿Cómo estás, don señor segurito? Muy bien, primavera. ¿Quieres que me invitarme? ¿Qué me quito el resfriado? ¡Sí! Así no importa. ¡Achú! 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 ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Achú! 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 Puyo es el rato más famoso del canal. Viene el goticiero y ahora quiere descansar. Por eso ha invitado a su sufrina y a un amigo a su cabañita en un bosque escondido. Son las vacaciones de Julio Banana. El pequeño pequeño. Las vacaciones de Julio Banana y el pequeño... ¡Oh, no importa! ¡¿Tú eres?! ¡Sí se comió la caperucita! Son las vacaciones de Julio Banana. El pequeño pequeño. Las vacaciones de Julio Banana y el pequeño tío. ¡Haga tanto ruido! ¡Pistola! ¡Tengo fósforos! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡Eh! ¡A su cabañita en un bosque escondido! ¡Ya va a salir un día y pesadela un rito! ¡Mámele a tu amigo tuyo le... ¡Viva! ¡Qué, qué sé si! ¡En indispensaciones de Julio должны las vacaciones de Julio Nicolas Ne Mensahar! ¡Sacar! 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 Es Rombosman Si, que te pasa pequeño guante Te voy a matar Utilizando mi imagen para tus oscuros fines Pero que dices casetin con Rombosman Solo lo hago porque te admiro mucho Todos los dueños del barrio de este garacillo A los guardias Fuera de aquí fuera de tus trabordias ¿Con qué persona hay? El ventilador Juanito Hola Juanito Carlos Fodo, que en la calle Corren nota Uy pobre ¿Qué vamos a hacer? Este maricito mató a la jola Esa es una cola rota Por favor Túlio Cálmate No me importa Por eso con el cero Desata el franquillo Aja 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 ¿Qué opino? ¿Qué opinas? El ventilador Juanito Que tengo inteligencia Y por eso siempre opino Aja ¿Qué pasa? Aja 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 ¡Ve, monstruo! ¡No quieren cantar! ¡Sol por los oloros! ¡Sol por los oloros! ¡Y al demonio los demás! Debe pasar los trenes, pero no sube a ninguno. Agarra sus pocas cosas y se sienta en una tabla. La nube juega sobre mí, pero no sé. En silencio y a la luz del sol. Me gustó los colores de las micros El huemol es el animal más dócil que puede haber en el mundo Y pude ir a un mundial A México que lo ganamos, tenemos campeones Tira la rodilla, perfecto Aquí aprendes a poner tu propio margen rojo Yo sé hasta donde puedo llegar Todas las maquinitas están hechas acá Y de manera muy artesanal, con resorte, ni siquiera con robamientos Estás bonito, ¿cierto? ¡Nos llamamos! ¡Si solito no quiero estar! ¡Nos llamamos! ¡Si tengo mucho que convocar! ¡Nos llamamos! ¡No, no vale una vez! ¡Yo soy famoso! ¡Tengo derecho a bajarme donde yo quiera! ¡Así que detenga este bus de inmediato! Con amor, yo tengo a mis perros muy felices Les hago paseo muy bien, los aseo, recojo la caca Pero hubiera muy cuidado con el perro ¡Juanín! ¡Un estúpido taco me impide avanzar! ¡Pero tuyo! ¡Por favor! ¡Apúrate! ¡Ay, Juanín! ¡Perdona estoy! ¡Suelta al maldito teléfono! ¡Te lo pide Subaru Chile! ¡Quieren hacerme añicos, doctor! ¡Tiene que ayudarme! ¡Tranquilízate! ¡Acá estás a salvo! ¡Mírame! ¡Yo soy una vulgar roca! Eres una roca mineralizada Con el potencial necesario Para convertirte en cobre ¡Eres una vulgar roca容era! Pues sacaré las velitas a mi bicicleta, ahora alcanzo mayor velocidad, y las chicas se derriten, no me deben pasar, sin que me hagas, sin que me hagas, sin que me hagas, sin que me hagas. Y pensar que todo comenzó con una mano. ¿Como todas? ¿Como todas las qué? No sé. Ay. Blah, blah. Blah, blah.